Pues ya saben ustedes, estamos absolutamente inmersos en la postemporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Ya se han disputado las finales de zona, en uno ya se acreditó el pase a la serie final, la quinteta de las abejas de Guanajuato. Ya revisaremos eso también en el renglón estadístico. Y en la otra parte se enfrentan mineros de Zacatecas y astros de Jalisco. Tuvo un comienzo, podríamos decir, inusual esa serie, porque los mineros de Zacatecas, en condición de visitantes, vencieron en los dos primeros partidos a los astros de Jalisco en su propia cancha. Algo inusual, porque no había ocurrido en la temporada regular y se suponía que astros de Jalisco tenía condición de favorito, cuenta con la ventaja de la localía y sin embargo perdió esos dos primeros partidos. Luego disputaron tres partidos allá en la colonial Zacatecas. En el tercer partido de la serie, el equipo de Sergio Valdeolmillos, es decir, astros de Jalisco, consiguen el triunfo. Dejan la serie dos juegos a uno. En el cuarto partido, mineros de Zacatecas vuelve a la senda de la victoria y se coloca con una ventaja que parecía ya irrecuperable. Tres victorias para los mineros de Zacatecas, un solo triunfo para los astros de Jalisco. Pero en el quinto partido, donde todo parecía indicar que mineros de Zacatecas tenía ya las condiciones para acreditarse en la serie y así clasificar a la serie final por el título de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, sucedieron muchas cosas extrañas, muchos reclamos contra los árbitros, incluso algunos altercados que estuvieron a punto de llegar a los golpes, llegaron los insultos, los gritos, las amenazas y entonces se enrareció todo el tema. La serie se colocaba tres victorias para mineros de Zacatecas, dos triunfos para astros de Jalisco y ello obligaba a que la serie regresara a la ciudad de Guadalajara. Termina el partido, los ánimos muy alterados y este es un segmento de un video que ha sido utilizado para aplicar distintas sanciones de las cuales les vamos a platicar en un momento más. Vamos a ver y a escuchar este video al término del partido allá en Zacatecas entre los mineros y los astros de Jalisco. Hay 100 mil payasos. ¡Ahora! ¡No ramos! ¡Kissiro! ¡Bueno, bueno, bueno, interés! ¡Esto es una gran mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!